Sin pensar ni hablar Quiero ver más allá Ya perdí la noción Todo es gris Contra ti Me encuentro perdido ciudad en ciudad No veo respuestas en la soledad No veo respuestas en la realidad Hay días que me siento down Momentos que no sé quién soy Cuando me pega duro la ansiedad Y tengo ganas de llorar Está bien Sentirse mal Pero hay días que me siento bien Momentos que sí sé quién soy Cuando me respiro y vuelvo a soñar Y todo vuelve a ser normal Está bien Está bien Nunca fui de soltar Quiero ver el final Siento el sol traspasar Y vuelvo a mí Y vuelvo a ti Me muevo despacio Busco la verdad Encuentro respuestas en la soledad Encuentro respuestas en la realidad Hay días que me siento down Momentos que no sé quién soy Momentos que no sé quién soy Cuando me pega duro la ansiedad Y tengo ganas de llorar Está bien No sentí de sentirse mal Pero hay días que me siento bien Momentos que sí sé quién soy Ya te respiro y vuelvo a soñar Y todo vuelve a ser normal No sentí de sentirse mal No sentí de sentirse mal Pretty No sentí de sentirse mal